Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido al lugar donde me esté mirando. Te habla como siempre, Denny Medrano, y vengo con la siguiente reflexión. ¿Qué pasaría si hoy tú tuvieses un problema donde tengas que cortarte los dos pies y no pudieras caminar? ¿Qué tú harías con tu vida? ¿Qué harías para ganarte la vida por a través de tus manos y tu mente? ¿Por a través de utilizando tus manos y tu mente? ¿Qué harías tú para ganarte la vida sin tener que depender de ningún gobierno, ninguna familia, ningún amigo, amante, etc.? Yo pensé en mi caso, pues, ¿qué tal si tengo que cortarme los dos pies? Si tienen que cortarme los dos pies por X o por R, por cualquier problema que tenga, pues, yo diría, pues, me pongo a escribir blog para otras personas. Me pongo a llenar encuestas online que me paguen por ello. Me pongo a escribir libros sobre cómo superarse a sí mismo y vender por a través de Amazon. Me pongo a llenar encuestas de diferentes empresas a dar opiniones para ganar X dinero. Me pongo a trabajar como secretario online, o sea, a trabajar de secretaria virtual, etc. A asesorar a la persona en temas de psicología, en temas de autoayuda, en temas de marketing, etc. Y cobrar una cantidad de dinero online. Me pondría a crear servicios, o sea, dar clases de idioma, de inglés, de español, de francés. Y a enseñar todo aquello que yo podría hasta que pueda cobrar por ello. Dar clases de idiomas, o sea, en mi idioma inglés, yo lo dije ya. Crear páginas web, o sea, aprendería cómo crear páginas web para ofrecer el servicio de crear páginas web, de crear, de gestionar el hosting, etc. O sea, y harías también de community manager. Community manager venciendo, pues, una persona que se encarga de administrar las redes sociales de famosos, de personas que tienen mucho trabajo, pues, de administrar el Facebook, el WhatsApp, la red de Twitter, Facebook. O sea, administrar todas las redes sociales a esa persona que está muy agestreado y a través de ello ganar un salario. O también puede ser, pues, o sea, la idea viene siendo, mi querido amigo, mi querida amiga, es tratar de crear un servicio que podamos hacer desde casa. Porque realmente no sabemos qué día vamos a tener una tragedia muy fuerte que nos vaya a dejar de manera muy, muy, muy triste. Muy very pity, ¿no? Very disabled. O sea, es un poco que no podamos movernos. Entonces, tenemos que tratar de ganarnos la vida sin tener que movernos muchos. ¿Por qué? Porque no sabemos si mañana o dentro de un año, en diez años, tenemos un accidente que no podamos movernos. Tengamos que estar en silla de ruedas. Entonces, es muy triste, es muy penoso estar en silla de ruedas sin ningún tipo de ingresos, sin ningún tipo de conocimiento, sin saber trabajar desde casa, sin saber cómo funciona internet y cómo ganarnos la vida por a través de internet, etc. Entonces, mi querido amigo, por favor, pónganlo en práctica. Es bueno que aprenda a trabajar mucho más con tu cabeza, con tus manos, o sea, de manera intelectual. O sea, que utilice más tu software antes del hardware. Utilice más tu mente, más que tu cuerpo físico. ¿Por qué? Porque aquí es donde se crea todo. La mente es donde se crea todo. Entonces, si sabemos transmitir todo aquello que sabemos, de seguro que iremos a ganar mucho dinero, iremos a tener una buena calidad de vida, iremos a vivir mucho más feliz, iremos a tener nuevos amigos, iremos a viajar a otros países, iremos a tener cualquier cosa que deseemos, porque realmente sabemos cómo realmente utilizar nuestra mente para alcanzar, para hacer y para convertirlo en lo que realmente queramos que sea parte de nuestra life, o sea, de nuestra vida. Así que, desde hoy mismo, ponte a pensar qué pasaría si mañana tú no pudieses, no tuvieras la posibilidad de moverte de tu casa. ¿Qué harías tú con tu vida? ¿Qué harías para ganarte la vida? De una manera tranquila, sin tener que preocuparte mucho. Piensa, ¿qué servicio podrías ofrecer a otras personas? ¿Cómo podría ayudar a esta persona tú, por a través de conocimiento, por a través de lo que tienes en la mente? ¿Qué harías? ¿Harías un libro? ¿Crearías un blog? ¿Venderías sitios web, etcétera, campeón? Entonces, hay que pensar de manera, de vez en cuando, de manera negativa para espabilarnos, para dejar de ser vagos, para dejar la negatividad, o sea, dejar la negatividad atrás, decir como, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, sino tratando de meternos un poquito de miedo para motivarnos a hacer cosas y pensar que todo puede pasar para ponernos en marcha de ahora, para cuando las cosas lleguen, pues saber qué hacer y no caer en un estado de depresión por falta de dinero, por falta de alimento, por falta de vestimenta, por falta de un lugar donde vivir, porque no hay dinero con qué pagar, etcétera, campeón. Espero que esta pequeña reflexión te haya penetrado en tu mente y hayas espabilado un poquito más, porque la vida hoy en día, como lo que estamos viviendo en el mundo entero, ahora mismo sabemos lo que es.